La Comunidad de la Paz Mira, rápido, Cristian. Mira, los adentro personajes. Hola, mi amor. Javián, adelantad. Un regalito. Tienen el nombre cada uno. ¿Qué te hago? Tiago. Dile. ¿Tienen casita nueva ahora? ¿Dónde está Andrea? Acá. Andrea hace hablar a la Nicole. Tienes que hacer hablar a Andrea. Está emocionado. ¿Habra mi regalito? ¿Habra nada? No, no, no. Puedes, púlpelo. Púlpelo, púlpelo. Púlpelo, púlpelo. Púlpelo. Púlpelo, púlpelo. Púlpelo, púlpelo. Púlpelo, púlpelo. Vení, púlpelo. No se lo rompen. Más pinturas, mía. Sí, te he mencionado. Ay, qué lindo. Qué lindo. Bien, qué lindo. ¿Te gusta? Ya. Ya. Más pinturas, mía. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Dame los papelitos. Dame, dame. A ver, Dylan, ¿qué te tocó? Móstrame. A ver, a vos. Ay, qué luchas que tienes, qué pocasina. ¿Cuál es la locuna con eso? Sí, ven. Unos dinosaurios. Te mando un saludo a la me. Ahí está. Bueno, a ver. Te mando un saludo a la me. ¿Bien? Vamos a entrar, vamos a entrar a la casita nueva A ver, para Entremos, así le damos un aplauso al flaco cuando entras Le doy a la casita Bueno, esta casa empezó el flaco, empezó el flaco con mucho esfuerzo Cuando nosotros vinimos tenía entrega y nada, la marcó él, la toda Planteó la necesidad social, la necesidad que necesitaba Bueno, Elisa, ¿sabes vos? Bueno, no, no, claro, es algo para nosotros Aparte que tenemos un corazón de justicia social Así que el flaco, el dominito, tiene su vivienda digna Que es lo que primero podemos tener Aparte, flaco, te felicito Somos un padre ejemplar La luchaste solo Y bueno, estos son los resultados A disfrutarlo, a cuidarlo Bueno, nos dimos una emoción a todos Hablando, hablando como un niño Muy bien, muy bien Elisa también emocionada, los chicos Así que Flaco, decía algo Gracias Gracias a todos A todos, a todos A todos, te agradezco que es muy hermosa Gracias Gracias ¿Feliz algo más? No, simplemente que Que bueno, que estos niños se merecen lo mejor El principio de un buen futuro para ellos Que los cuide, que lo haga estudiar Que confíe en los profesionales Como siempre te decimos Que tengas siempre un trabajo Y luches por un trabajo digno Para que tus hijos se crezcan sanos Y contenidos, ¿no? Así que bueno, estamos para lo que necesiten Y bueno, y esto es lo que podemos hacer Simplemente Así que yo quiero darles un aplauso A la vida de estos niños Un saludo para nuestros vecinos Que también están contentos con eso Sí, como sabrán Como estamos en pandemia No pudimos invitar A todas las instituciones Para que se acerquen Pero sí Les pedimos que este es el principio De estas familias Que necesitan Elementos para vivir Que después se pueden llegar A la vivienda A preguntarles ¿Qué es lo que necesitan? Y colaboremos entre todos Porque el tránsito es solidario Y bueno, de esta forma Lo estamos demostrando Y queremos que todo el pueblo Se ocupe de estas pequeñas cosas Que nos hacen bien a nuestro corazón Fabián, reponete un poquito Pero es decir la gente que trabajó aquí Bueno, acá Trabajo el Roberto Moyano Para nosotros Cachucho Él tuvo la contratación De la obra de Ave Hermano Después trabajó Nico Puerta Trabajó El cuñado de Roberto El marido de Arminia Trabajó Cuchi Los cuatro Fueron los que Levantaron la casa De término de contar Estaba en tres hiladas Que él la había levantado Con mucho esfuerzo Porque había comprado Con el vida digna Es su bloque Después por Por el informe social Y por la ayuda Del envío De los materiales Del gobierno De la provincia de Córdoba Pudimos Levantar la casa Y la mano de obra La pagó el municipio Hay un informe social Que avala eso Y yo creo que el futuro De los tres niños Con un papá Que la viene armando Se lo merecía Así que estamos Todos muy contentos Por eso Bueno Andraita de Salacuna Que los niños También están en Salacuna Decime algo Vero Acércate a Andra Habla un poquito Bueno Es como Fabián Te dijo Que dice también Es una emoción Para nosotros Que hace Tres años Que estamos con ellos Y lo ayudamos A Cristian En todo lo que podemos Y todas las chicas De Salacuna también Siempre se les brinda Y se trata De conseguir Todo lo que Más uno puede Y es cierto Lo que dijo Isa Estamos todos En su disposición Y que nos ayuden Porque este es un comienzo Para seguir apoyándolo hoy Felicitarlo a él Como padre Como siempre Le decimos Sobre ahí Tiene sus pantibajos Como todos Y él ha sido Muy sincero Siempre con nosotras Y nos ha pedido Su colaboración Su ayuda Y todo Así que Lo mejor Cristian Para usted Y usted sabe Que vamos a estar Para ayudarnos Salud 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 Bueno Y saben Desde Salud Algo Que vos Querías estar presente Sí Bueno Es decir que Cristian Realmente es un buen padre Porque se acercó Al dispensario También Estuvo conversando Con Vero Con Marcos Y conmigo Nosotros lo apoyamos En todo también Con los niños Los niños también Siempre los hemos controlado Y están en buen estado De salud Buena atención Así que bueno Ya sabes Cristian También contás con nosotros Muchas gracias a todos Buenos días Hermosa jornada Para todos Y bendiciones Para esta familia Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos